Invención Invención, fabricación, inventiveness, concoction Invención El teléfono móvil es una invención imprescindible El teléfono móvil es una invención que no podemos vivir sin El teléfono móvil es una invención imprescindible Lagartijas Los cocodrilos, las serpientes, las lagartijas y las tortugas son reptiles Crocodiles, snakes, lizards and turtles are reptiles Collect, collection, collectible, gather Coleccionar Mi afición es coleccionar insectos Mi afición es coleccionar insectos Abusador Abuser, bully, perpetrator, offender Abusador El abusado se convierte en el abusador The abuse becomes the abuser El abusado se convierte en el abusador Veros See you, seeing you, to see, veros Veros Estamos impacientes por volver a veros We're looking forward to seeing you again Estamos impacientes por volver a veros Estrepitosamente Miserably, spectacularly, precipitously, badly Estrepitosamente Al dormir, él roncaba estrepitosamente While sleeping, he snored loudly Al dormir, él roncaba estrepitosamente Estranguló Strangled her, choked, throttled, corroded Estranguló El desconocido estranguló a la atrapada stripper The stranger strangled the stranded stripper El desconocido estranguló a la atrapada stripper Pereta Laziness, sloth, idleness, sluggishness Pereza El Papa Francisco elimina la pereza de la lista de pecados capitales Pope Francis removes laziness from the list of cardinal sins El Papa Francisco elimina la pereza de la lista de pecados capitales Cebo Bait, lower, baiting, feed Cebo Puse el cebo en el anzuelo I put bait on the hook Puse el cebo en el anzuelo Medioambiente Environment, environmental, eco-friendly, enviroment Medioambiente Deberíamos esforzarnos al máximo para no ensuciar el medioambiente We ought to do our best not to pollute our environment Deberíamos esforzarnos al máximo para no ensuciar el medioambiente Chapusa Chapusa Batch, botch job Clutch, botch up Chapusa María fue dejada gravemente marcada después de la chaputa de cirugía plástica Mary was left badly scarred after botched plastic surgery Electrodoméstico Appliance, household appliance, electrical appliance, domestic appliance Electrodoméstico Electrodoméstico El electrodoméstico es extraordinariamente fácil de manejar The appliance is wonderfully simple to operate El electrodoméstico es extraordinariamente fácil de manejar Ortografía Ortografía Spelling, orthography, misspelling, spell Ortografía Por favor, corrige mi ortografía Tengáis Por favor, corrige mi ortografía Tengáis You have, yi, tengas, bi Tengáis No tengáis miedo, no muerdo Contrataron They hired, was hired, were recruited, were contracted Contrataron Ellas no contrataron a la candidata fea They didn't hire the ugly candidate Ellas no contrataron a la candidata fea Bochornoso Embarrassing, shameful, sultry, muggy Bochornoso Bali es tremendamente bochornoso en diciembre It is extremely hot and humid in Bali in December Bali es tremendamente bochornoso en diciembre Medio ambiente Environment Environmental, eco-friendly, environment Medio ambiente ¿Os preocupáis por el medio ambiente? Do you care about the environment? ¿Os preocupáis por el medio ambiente? Enchilada 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 ¿Cómo puedes comerte una enchilada sin salsa? ¿Cómo puedes comerte una enchilada sin salsa? ¿Cómo puedes comerte una enchilada sin salsa? ¿Pesadamente? Heavily Heavily Ponderously Slowly Pesadamente El rover avanzaba pesadamente sobre el suelo sulfuroso solitario de la luna volcánica Io Revelador Revelador La narrativa aportó un comentario revelador sobre el estado del país La narrativa aportó un comentario revelador sobre el estado del país www.se habilitado.fulom.net Escriví video Pienso Pienso